Hola, me llamo Rosario y en este video te voy a contar cómo llegué hasta Machu Picchu y lo más rápido, seguro y barato posible. En este video voy a contarles cómo llegué a Machu Picchu en el más rápido, seguro y más rápido posible. Listas para arriesgarlo en la vida, parte 1. Primero tomé un avión hacia Lima, que es la capital de Perú. Ya que estaba en Lima, tuve que tomar otro avión a Cusco, que es la ciudad más cercana en avión a las ruinas. Primero, me llegué a Lima, la capital de Perú. Once I was in Lima, I took an airplane to Cusco, which is the closest city by airplane to the ruins. Al llegar al aeropuerto de Cusco, me salí del aeropuerto para tomar el taxi. Esto es porque los taxis que están adentro del aeropuerto siempre van a costar más que los que están al salir del aeropuerto. Once I arrived to the airport in Cusco, I got out of the airport to get a taxi. This is because usually the taxis that you get inside the airport are much more expensive than any that you can get outside of the airport. Este taxi lo tomé a la calle donde están todos los colectivos. Un colectivo es una camioneta que te va a llevar directo a los pueblos más cercanos de las ruinas. El colectivo lo tomé desde Cusco hasta Ollantaytambo, que es el último pueblo más cercano a las ruinas. So I took this taxi to the street where all the colectivos are. La colectivo is the van that will take you to the towns that are nearest to the ruins. I took this colectivo all the way to Ollantaytambo, which is the last town that is closest to the ruins. Cuando llegué a Ollantaytambo, cené y después allí es donde iba a tomar el tren que me va a llevar hasta Aguascalientes, que es el pueblo de las ruinas. Once I arrived in Ollantaytambo, I had dinner there while I waited for the train that was going to take me all the way to Aguascalientes, which is the ruins town. El tren nos dejó enfrente de la plaza de Aguascalientes y allí nos estaba esperando una persona que trabajaba en el hostal donde nos íbamos a quedar. The train stopped right by the plaza of Aguascalientes and someone from the hostel that we were staying at was already waiting for us there. So we spent the night in Aguascalientes and we woke up the next morning to take the bus that would take us to the ruins, which was about an hour ride. Ya estando en las ruinas, estuvimos allí todo el día. Compramos comida ahí porque no llevamos lonche. Pero sí recomiendo que si tienes tiempo de comprar lonche, que compres y te lo lleves para que puedas comer allí adentro de las ruinas y no tengas que bajar abajo a comprar comida. We spent the whole day at the ruins. We did get out to eat, but I would recommend if you can pack a lunch to just get a lunch. So that you can eat inside of the ruins and then you don't have to come back down to buy food. La comida no estaba tan cara, pero tampoco es muy barata. The food wasn't very expensive, but it is not the cheapest either. Después de la ruina nos regresamos a Aguascalientes y nos quedamos esa noche allí. La próxima mañana fue que empezamos a regresarnos de la misma manera. En Cusco nos quedamos en un hostal que se llama Millhouse, que recomiendo mucho porque es barato. Hay mucha gente en sus veintes y es un lugar muy seguro, económico y limpio. En Cusco, we stayed in a hostel called Millhouse and I really recommend it because it's very safe, it's clean and there's people in their 20s there from everywhere. ¡Gracias!